La Secretaría de Postgrado forma parte de la sociedad de la UIP. Esto es una entidad que promueve intercambios permanentemente de becarios de postgrado que puedan visitar universidades andaluzas. Entonces, ahora actualmente, el 28 de abril, vence unas becas de movilidad entre universidades de Iberoamérica con una universidad andaluza. Ese es un tipo de movilidad. Incluye posibilidad de que investigadores, gestores o estudiantes de postgrado puedan establecer un contacto con algún personal de estas universidades andaluzas y la pasantía incluye el costo del pasaje por 1.400 euros. Así que es una posibilidad. Esas convocatorias están abiertas en dos momentos del año. Estas que vencen el 28 de abril y hay otras que vencen el 12 de mayo son para movilidades que se lleven a cabo desde el 1 de julio hasta fines de noviembre del 2023. Pero la segunda convocatoria es permanente. O sea, en diciembre se presentan aquellas becas que se van a desarrollar en el primer semestre del año siguiente. Profesora, ¿cuáles son los destinatarios principalmente? ¿En qué facultades? ¿Quiénes son las personas que se acercan y que van a necesitar información sobre este tipo de convocatorias? Es muy diverso. O sea, eso incluye a investigadores, como les decía recién, docentes o gestores, estudiantes de postgrado. Y la verdad que es muy diverso. Es decir, uno, dependiendo del contacto que tenga con la universidad extranjera, encuentra esa asociación en el tema de investigación o en los objetivos que se plantea desde el punto de vista de promover la internacionalización y demás. Así que es muy abierto, es muy amplio. No hay un campo, no está limitado a un campo, sino que mucho, sí, es cierto que se presentan muchas postulaciones de doctorandos que pretenden salir a hacer una etapa de su tesis, de su proyecto de tesis afuera, pero también está habilitada para docentes y personas de la gestión de las carreras de postgrado. ¿Cómo tienen que operativizar este sistema de postulación? ¿A dónde tienen que dirigirse las personas interesadas? Sí, el sistema de postulación es todo a través de la página de AWIP. Lo que sí nosotros mediamos en conseguir el aval de nuestra máxima autoridad, del rector. Así que cualquier inquietud o duda que tienen, nosotros los asesoramos desde la Secretaría de Postgrado y también hacemos de intermediarios para conseguir el aval del rector.